Percal Percal Anhelos de sufrir y amar De ir al centro a triunfar Y olvidar el percal Percal Camino del percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final te olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue Ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Percal Camino del percal Camino del percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final te olvidaste el percal La juventud se fue Camino del percal Se fue Te fuiste de tu casa Gracias por ver el video